Música Bibliotecas de lujo en las que se encontraba todo tipo de lectura dieron pie a una transformación de la sociedad de Colombia cuya muchachada no tenía nada, salvo la pasión por la muerte sembrada por Pablo Escobar recordó la escritora y periodista Laura Restrepo en una charla cultural que ofreció en el Coloquio Internacional de Bibliotecarios Ahí me di cuenta que basta muchas veces con que una muchacha o un muchacho lea un solo libro para ganarte un lector de por vida lo que pasa es que es una puerta lindísima de traspasar a veces son tan lejanos, viven existencias la gente joven, ni se diga pues un adulto que nunca ha leído Música